Flaca No me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban quedan. Entre no me olvides me deje nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca Flaca No me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Flaca Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban quedaran. Flaca No me claves tus puñales por la tierra, las raíces del amor, donde estaban quedan. Flaca Flaca No me claves tus puñales por la tierra, las raíces del amor, donde están quedan. Flaca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.